Carta abierta a César Hildebrandt o Razones para rechazar el voto en blanco y el voto nulo. A César Hildebrandt, prestigioso periodista. Señor Hildebrandt, usted es, sin duda, el periodista peruano más respetado de las últimas décadas. Lo confieso, durante toda mi juventud, que hoy se aleja despacio, no hice otra cosa que admirarlo. Pero esta no es una carta de elogios, sino todo lo contrario, y la verdad, habría preferido no escribirla jamás. Usted casi siempre tiene razón en todo lo que dice y publica. Pero entre sus escasos desaciertos, hay uno que me obliga a alzar la voz para protestar. Yo, un simple ciudadano anónimo al que nadie le ha pedido su opinión. El tema es inmediato. El pasado 5 de febrero, en su columna Matices del semanario Hildebrandt en sus 13, usted hizo algunas declaraciones nada admirables. Cito textualmente, Al final, quizá no vaya a votar, y si voto, lo haré en blanco. ¿Para qué votar por alguien, si el partido está arreglado y los de siempre ganarán por goleada? No contento con esta analogía simplista e imprecisa, poco después, añadió, ¿Se imaginan un voto en blanco masivo que obligase a realizar nuevas elecciones con rostros distintos e ideas de verdad modernas? Yo sí me lo imagino. Bonita frase, es verdad, muy al estilo de John Lennon en su canción Imagine. Pero lo peor de todo, señor Hildebrandt, fueron sus pretenciosas afirmaciones en una entrevista con Sigrid Bazán. Es una decisión moral votar en blanco. Y también, votaré en blanco con convicción y orgullo. Para rechazar estas ideas equivocadas, desmintiéndolas con argumentos lógicos, he decidido escribir esta carta abierta, dirigida a usted, pero accesible a todos los que deseen verla. Tal vez usted me escuche a pesar de no saber quién soy, porque aquí lo importante es el mensaje, no el mensajero. Incluso es posible que decida responderme, como debería hacer todo buen periodista. Mi relevancia no me prohíbe estas aspiraciones. Pero tal vez me equivoco. Tal vez usted no atenderá a mis palabras, pues ¿qué interés puede tener un periodista famoso en responder a las objeciones de un desconocido? Entonces, esta exposición quedará solo para el público también anónimo, no menos respetable que usted. Apología del voto en blanco Así se resume su discurso. No me sorprende que algunas personas más indignadas que informadas, o más indiferentes que conscientes, opten por el voto en blanco o el voto nulo. Pero sí me sorprende que usted, un hombre informado, y al parecer comprometido con el bienestar del país, caiga en esas mezquindades. Aclaremos algo de una vez. Es verdad que la Ley Orgánica de Elecciones, Ley número 26.859, establece en su artículo 365 que si los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del total de votos válidos, se anulan las elecciones. Pero no olvidemos que esos dos tercios son el 66.6% de los votos válidos, una cifra que, aún siendo generosos, es prácticamente imposible de alcanzar. Ni en los peores dramas electorales del país, recordemos el trágico año 2000, los votos blancos y nulos han logrado llegar al 30%. 29 es el punto máximo en toda nuestra historia democrática. Soñar que por este camino lograremos anular las elecciones es, simplemente, absurdo. Revise las encuestas. Tan solo Keiko y Guzmán ya acaparan la mitad del electorado peruano. Este dato debería ser suficiente para descartar de plano el sueño de que los votos nulos o en blanco lleguen al 66.6%. Sería más fácil que lo elijan presidente a usted o incluso a mí, antes de que la mayoría de peruanos se unan para viciar sus votos. Hecha la aclaración, concluyo que solo existen dos razones por las que una persona decide no votar o viciar su voto. Uno, porque sabe que algún candidato ganará de todas formas, pero le da igual quién gane, porque todos los candidatos le parecen más de lo mismo. Dos, porque no quiere que gane ningún candidato. Desconfía de todos y tiene el romántico sueño de que se anulen las elecciones. Para lo primero, hace falta ser un inconsciente. Para lo segundo, un ingenuo. ¿En cuál de las dos categorías encaja usted, señor Hildebrandt? Más responsable, más realista, más audaz, es asumir el riesgo de elegir a un candidato. Podemos equivocarnos, claro que sí, pero en eso consiste la democracia, y por extensión, la vida misma, en correr riesgos. Después, al menos, tendremos el derecho de exigir explicaciones públicas al candidato que elegimos, y de castigar a su partido privándolo de nuestro voto en las próximas elecciones. Usted dirá que eso no sirve de nada. Tal vez, pero lo cierto es que la propuesta del voto en blanco, su propuesta, sirve todavía menos. Votar en blanco, ahora, equivale a lavarse las manos y decir, elijan ustedes, a mí nada me importa. Lo extraño es que usted, que siempre ha denunciado a los Fujimori, se quede tan tranquilo esperando que ellos vuelvan al poder. ¿Dónde quedaron todas sus convicciones? ¿Se quedaron en blanco igual que su voto? Y no vale decir que en su semanario continuamente se publican artículos antifujimoristas. Eso afecta poco el panorama electoral. La única forma de impedir que Keiko gane las elecciones es favorecer el triunfo de otro candidato. Aunque divididos, la mayoría de peruanos hemos aceptado el desafío de confiar en alguien para que nos represente. Alguien que, por lo menos, pueda salvarnos de un mal peor. Pero usted no quiere sumarse a nuestra causa. Usted sigue siendo un tímido espectador de esta tragedia. Todavía hay mucha gente que considera a César Hildebrandt un punto de apoyo, un guía, un referente a seguir. Son personas conscientes que no quieren regalarle el triunfo a Keiko. Usted lo sabe, pero prefiere lavarse las manos con convicción y orgullo. ¿No se ha dado cuenta que está dejando solos a sus seguidores? Pero lo que más me decepciona es su reciente y flagrante contradicción. Recuerdo que en alguna de sus columnas advertía sobre los riesgos de firmar el Tratado Transpacífico. Al leerlo, sospeché que usted miraba con simpatía a Verónica Mendoza, la única entre los principales candidatos que se opone abiertamente al TPP. Tiempo después, creí confirmar mi sospecha al encontrar en su semanario una larga entrevista a la mencionada candidata. Pero todo se desmoronó el día que tuve la mala suerte de ver otra entrevista, la que Sigrid Bazán le hizo a usted. Al principio de esa entrevista, el gran Hildebrandt dijo que Verónica Mendoza es la única candidata distinta del elenco que sí podría representar un cambio. Pero luego, en el colmo de lo absurdo, el gran Hildebrandt dijo que no le concedía ni la más mínima opción de triunfo, y que por eso no votará por ella. Yo le pregunto, señor Hildebrandt, ¿cómo podría triunfar ella si usted mismo, influyente como es, no piensa darle su voto? La explicación es absurda viniendo de usted. Verónica no tiene el apoyo de la mayoría, entonces yo tampoco la apoyaré. De esta forma, un intelectual como César Hildebrandt ha cometido el mismo error que podría cometer un iletrado común, plegarse a las mayorías. Me causa tristeza que un hombre tan inteligente niegue su apoyo a una candidata con el cuento de que no tiene ni la más mínima opción de triunfo, pero que al mismo tiempo, este hombre tan inteligente cometa la ingenuidad de bregar por el voto en blanco, con la cándida esperanza de anular las elecciones. Ilusión que verdaderamente no tiene ni la más mínima opción de triunfo. Señor Hildebrandt, piense un poco. Verónica Mendoza necesita cerca de un 20% de votos para lograr pasar a segunda vuelta. Es muy difícil, claro que sí. Pero para anular las elecciones, se necesita 66.6% de votos nulos o en blanco. Si para usted, 20% es más inalcanzable que 66.6%, entonces tiene un grave problema de percepción de la realidad. Al final de aquella desafortunada entrevista, Sigrid Bazán le pidió que definiera a cada candidato con una palabra. Así lo hizo, y ante el nombre de Verónica Mendoza, usted dijo, Frustración. Es raro. En ese momento, yo pensé que la palabra frustración le quedaba mejor a usted, que no hace más que quejarse de todo, maldiciendo desde su cómodo sillón, sin haber logrado jamás algo concreto, más allá de sus reportajes y denuncias poco trascendentes. Empieza a ser odiosa esa vana tradición de señalar siempre lo malo, sin ofrecer jamás una solución. Señor Hildebrandt, reaccione. Déjese de Melindres y tome partido por alguien. Por Barnechea, por Mendoza, no importa por Guzmán o algún otro. Pero hágalo, arriesguese, porque estoy seguro que cualquiera de ellos será mucho mejor que Keiko, Alan, Acuña o PPK. No puedo terminar esta carta sin contribuir a derrumbar un mito muy común esgrimido por usted y por otros apologistas del voto nulo o en blanco. El mito de que algún día no tendremos que votar por el mal menor. Este mito se debe a la romántica creencia de que en algún lugar existe un candidato perfecto, el mejor, y que por eso no debemos resignarnos, resignarnos entre comillas, a votar por el menos malo. A todos los que abrigan esta noble esperanza nacida del hartazgo, quiero pedirles, con mucho respeto, que abran los ojos y que acepten la realidad. Estamos condenados a elegir un mal menor, hoy y siempre. Esta es la fría y dura realidad. Creer lo contrario es algo tan inocente y tierno como puede ser una mujer joven y bonita que rechaza a todos sus pretendientes porque sigue esperando que llegue el novio ideal. La experiencia nos enseña que no existe esa persona perfecta ni ese candidato ideal. Envejeceremos y moriremos antes de que llegue ese mesías capaz de satisfacer todas nuestras expectativas. Las elecciones presidenciales no son un concurso de talentos. No existe lo que podríamos llamar el mejor. Esto es política. Aquí, a priori, todos son malos. Los que al parecer son virtuosos esconden varios defectos, y los que consideramos defectuosos pueden guardar alguna virtud. Lo único que podemos hacer es elegir al menos malo, o al no tan malo, o si tenemos suerte, al un poquito bueno. No debemos exigir más porque volveremos a sentirnos defraudados. Algunos dicen también que un alto porcentaje de votos nulos o en blanco enviará un fuerte mensaje del descontento popular a los grandes políticos. La realidad es que los votos nulos o en blanco les importan tan poco a los grandes políticos como poco le importarán a usted los adjetivos empleados por mí en esta carta. No faltarán personas que me llamen resignado por decir estas simples verdades. Pero no es cierto, no soy un resignado. Al contrario, tengo muchas esperanzas cada vez que elijo a un candidato, porque sé que debo elegir a uno, y en verdad deseo que nuestro país se desarrolle cada vez más. 18 candidatos son 18 alternativas, y siempre habrá una alternativa más aceptable que otra. La clave está en elegir a conciencia un candidato cuyas propuestas coincidan, aunque sea un poco, con lo que nosotros queremos para el país. Eso es un voto digno y responsable, que a diferencia del suyo, señor Hildebrandt, sí merece ser emitido con convicción y orgullo. Las encuestas importan poco. En lugar de someternos a ellas, son ellas las que deben someterse a nosotros, como se supone que debe ser. Le agradezco por sacrificar una parte de su valioso tiempo solo para leer esta irreverente carta. Atentamente, Jenner Pomacosi Mansilla, un simple ciudadano que deseaba opinar. Moquegua, 5 de marzo de 2016 Gracias por ver el video.